Hoy nos tocó venir a buscar los jurelitos, aquí con el capitán del Ponce Aquí está el compadre, el compadre nada, su tío Armando Castrejón Vamos a ver qué onda A ver si se hace Vamos a ver Aguas, aguas, se va mi chavo, súbete, súbete antes de que se mueva Súbete antes de que se mueva mi chavo, súbase, 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 eso, vámonos Súbase mi chavo, súbase, ahí le voy Ahí le voy mi chavo Puta madre Está apestosón Está apestosón Agárrense Vengase para acá, padre ¡Ale! ¡Ale! Ahí está, güey, te voy a grabar preparando el desayuno ¡Ale! Ahí está, güey, te voy a grabar preparando el señalito ¡Está ahí, güey! ¡Ah, está ahí, güey! Te voy a grabar preparando el señalito ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes ponerla para allá? ¿Dónde? ¿Puedes poner esta allá? ¿La puedes poner ahí? quiero probar esta más si está bien ahorita me dices donde no hay no hay entonces no se ven los corrales no? aquí está el aguacador señores visto desde acá de adentro visto desde acá con la vista del mar aquí está el aguacador muy bonito lugar muy bonito lugar por favor ahí va a salir el sol va a salir el solecito traes el sonar? se marca? se marca animales o no? pura agua pura agua hay que salir moviendo esa caña la va a regalar desechamela para este lado porfa acá donde no estorben estamos trolleando aquí con el capitán Dani Daniel Ponce vamos a buscar el primer coreano tenemos suerte y se pega el pedo de locuma quiero escuchar ese ruido vamos a sentir el nombre como de 80 libras con erro y hay que pasar por abajo hay que pasar por abajo ¡Ahhh! 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 ¡Grabando! ¡Grabando! Vamos a ver que traemos aquí Se pegó el primero chavo ¿Qué? ¿Está cansado? A ver, lo coma Vamos a ver trabajar al Komodo ¡Vamos! ¡Vamos perros Jurel! Si tiene que ser Jurel No creo que sea bonito ¿Qué? ¿Qué? No, se le pone una rafala Una Sí, eso es para troleo Hay que hacer una... ¡Anda perro! ¡Cuidado perro! Es que empieza la vara Si, como no, espérame Agua Te voy a agarrar aquí ¿Eh? Está bueno Échamelo perro Yo lo estoy esperando Si el nadie ve como está batallando Es que no hay pila de desgadita ¿No le quieres dar? La tendra está buena Pero la empate le puse desgadita Tengo 20 libras Échale, mena, aquí andan ¡Su madre, wey! ¡Vamos! ¿Puedo usar este también para...? ¿Eh? ¿Puedo usar este? ¿Para trasear? Sí ¿Creo? ¿No? ¿Tienes el Lexa o no? Sí, traigo el Lexa pero no le he puesto... ¡Vuela andando, compita! No le he puesto nada todavía ¡Vámonos, cabrón! Está bueno, está bueno, está bueno Échale para acá, échale para acá Échale, ya Ahí está, ahí está ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Túl, túl, túl! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Vámonos, wey! ¡Se chingó! ¡Ajá, jajá! ¡Se chingó, wey! ¡Se chingó, wey! ¡Sí! ¡Pásame el gancho, wey! ¿Por qué vende este vato, wey? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Oh, qué bonito está! ¡Ah! ¡Rosa, rosa! ¡Ya me está chiquitando! ¿Tengo 20 libras? ¡No, pues por razón! ¡Y está grande el pichicorelillo, wey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya dio color! ¡Ya dio color! ¡Ahí está! ¡Vamos, perro! ¡Vámonos! ¡Es cámara, es cámara! Ahí está, es un video, chico delito wey. Quién sabe si aguanta el culo de esas chicas, es que si aguanta wey. Es la vara. Ahí está, es un video, chico delito y solo, chico delito, chico de chico. Adiós, chico de chico de chico de chico de chico de chico, que se ve. No piensa que no hay jugo de chico de chico de chico. Para cuidarme de meter, ya que se me guste.